Mi nombre es Valeria Lore y yo me encuentro como co-coordinadora de la mesa redonda de modelos experimentales utilizados en investigación y en oftalmología y en esta presentación vamos a introducir a los oradores de la mesa redonda. La doctora Magalí Rillano es investigadora asistente de CONICET, doctora en ciencias químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además de profesora asistente del Departamento de Bioquímica Clínica de la misma facultad y actualmente se encuentra trabajando en el CEPROCOR en Córdoba, Argentina. La doctora Rillano nos va a hablar sobre el modelo de OIR de retinopatía inducida por oxígeno en ratones. El doctor Pablo Barcelona es investigador adjunto de CONICET, doctor en ciencias químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además de profesor asistente del Departamento de Bioquímica Clínica de la misma facultad y actualmente se encuentra trabajando en el Instituto CIVICI en Córdoba, Argentina. El doctor Barcelona nos va a hablar sobre el modelo de CNB, de neovascularización coroidal inducida por láser en ratones. La doctora Raquel Formica es investigadora asociada, es médica oftalmóloga, reside en la Universidad de Ciencias Médicas de Minas de Gerais, Brasil. Actualmente se encuentra trabajando en el Wilmer Eye Institute en el Hospital John Hopkins en Báltima de Estados Unidos y nos va a hablar sobre un modelo de neovascularización inducida en conejos. La doctora María Paz, investigadora asistente de CONICET, doctora en ciencias químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además es profesora asistente del Departamento de Farmacología de la misma facultad y actualmente se encuentra trabajando en el UNITEFA en Córdoba, Argentina y nos va a hablar sobre un modelo de retinopatía en ratón inducida por estrés metabólico. La doctora Jovita Cannon es investigadora asociada, es doctora en bioquímica, reside en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. Actualmente se encuentra trabajando en el Wilmer Eye Institute en el Hospital John Hopkins en Baltimore, Estados Unidos y nos va a hablar sobre los modelos animales en ratón para estudiar retinitis pigmentosa. El doctor Damien Dorfman es investigador adjunto de CONICET, médico oftalmólogo, además es doctora en la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra trabajando en el CES vivo en Buenos Aires, Argentina y nos va a hablar sobre un modelo experimental de degeneración macular. La doctora Valeria Loren es becaria postdoctoral de reinserción de CONICET, es doctora en ciencias químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se encuentra trabajando en el IIMT en la Universidad de Florida en Buenos Aires y va a hablar sobre una técnica para recolectar vitrio y un moracuoso de distintos modelos animales. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las características principales y el potencial que tiene el modelo invivo de retinopatía inducida por oxígeno, OIR, para estudiar retinopatías proliferativas. Mi nombre es Magali Ridano, soy investigadora de CONICET y realicé mi instancia postdoctoral en el laboratorio de la doctora Cecilia Sánchez, en el CIVICI, en la Facultad de Ciencias Químicas, donde tuve la oportunidad de trabajar con este modelo que había sido puesto a punto previamente en el laboratorio por la doctora Valeria Lorenc. Para comentarles cómo surgió el modelo de OIR. Por allá por lo del año 1940 surgieron los primeros informes clínicos que describían anomalías en la temperatura ocular de bebés nacidos de forma prematura. Para el 1950 se había generalizado ya el uso de la oxigenoterapia para los bebés prematuros porque ya años anteriores se venía observando que mejoraban la capacidad respiratoria de estos bebés. Y fue recién para aquella época cuando la oxigenoterapia ya se estaba utilizando de manera más rutinaria, cuando algunos médicos empezaron a observar cierta correlación entre estas anomalías vasculares en la retina de los bebés prematuros y el uso de la oxigenoterapia. Y empezaron a pensar si no será la oxigenoterapia una de las causas que producía esta retinopatía del prematuro. Estas fueron las preguntas clínicas que comenzaron a surgir que llevó a que en aquel entonces empezaran a hacer investigaciones para estudiar si el oxígeno podía generar alteraciones vasculares. Para ello se necesitaban los modelos animales. Entonces comenzaron a desarrollarse algunos modelos animales, en aquel entonces comenzó en gatos, y se pudo observar que definitivamente el tratamiento con oxígeno inducía dos alteraciones características de las RO en estos animales. Una etapa vasobliterativa y luego una etapa vasoproliferativa. Entonces, esto es para recalcar que gracias al surgimiento de estas observaciones clínicas y su comunicación con gente que está más abocada a la parte de investigación, se pudo abordar estudios para determinar lo que hoy en día se conoce de esta patología y el surgimiento posterior de nuevos tratamientos. En términos generales, lo que se conoce, lo que más se acepta hoy en día en cuanto a la causalidad de la retinopatía del prematuro es que los bebés nacidos prematuros que se colocan en incubadoras, esta alta presión de oxígeno lo que hace es que los vasos de la retina, que aún no están desarrollados en los bebés prematuros en su totalidad, dejen de crecer. ¿Por qué? Porque disminuyen la producción, esta hiperoxia disminuye la producción de moléculas proangiogénicas, es decir, que participan en el crecimiento de los vasos. La más estudiada y reconocida hoy en día es el VGF, o factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces esto hace que disminuya el crecimiento de los vasos, se observa vasobliteración y posteriormente cuando los bebés se sacan de la incubadora, censan el oxígeno ambiental como una hipoxia relativa. Esto hace que aumenten de manera descontrolada estos factores proangiogénicos, como el VGF, y se produzca un crecimiento de vasos, pero aberrante, es decir, neovascularización patológica, que produce alteraciones visuales en estos bebés. Estos conocimientos acerca del VGF, que ha sido el factor más estudiado hasta el momento, han dado surgimiento a la terapia actual con anti-VGF, es decir, el Bebasisumab, Ranivisumab, Afliberse, etc. Ahora, ¿cómo representamos en el modelo esta patología? Para ello, ratones de día 7 posnatal, que tienen la particularidad que los ratones, a diferencia de los humanos, tienen la vasculatura de su retina, termina de desarrollarse de manera posnatal, recién luego del día P25. Por lo cual, los ratones del día P7 representan a los bebés que nacen prematuros con la retina que no se ha terminado de desarrollar su vasculatura. Entonces, estos ratones se colocan en una cámara con 75% de oxígeno durante 5 días. En este periodo, el aumento de oxígeno hace que los vasos dejen de crecer, se producen zonas avasculares por disminución de estos factores como el VGF. Al día P12, en este modelo, se observa el máximo de vasobliteración. Y en este momento, los ratones se sacan de la cámara de hiperoxia, y ahora es cuando censan el oxígeno ambiental con una hipoxia relativa. Comienza el crecimiento anormal de los vasos para formarse estos ovillos patológicos. Y en este modelo se observa el pico de neovascularización en el día 17 posnatal. Posteriormente, este modelo tiene la particularidad que luego del día 17, la anomalía en la vasculatura se revierte espontáneamente, observándose la vasculatura normal hacia el día P26. Lo cual sucede también en algunos pacientes con ropa. Este modelo, hoy en día, caracterizado, surgió en el año 1994 por el grupo de Lewis Smith. Ella fue el primer grupo que publica el modelo reproducible que hoy en día es utilizado por un montón de grupos de trabajo. ¿Cómo estudiamos la neovascularización en este modelo? Principalmente, los primeros años los estudios se han centrado todos en la neovascularización. Para ello, se sacrificaban los ratones en el día P17, se obtiene la retina de esos ratones y se realiza una tensión con lectinas fluorescentes que se unen a los vasos. Entonces, uno puede ver un ratón control o normal o aire que tiene una vasculatura normalmente desarrollada, como se observa aquí. Mientras que en los ratones OIR se observa una zona de vasobliteración rodeada de ovillos neovasculares, que aquí se observa en mayor aumento. Otra característica de este modelo que se fue descubriendo con el pasar de los años es que además de alteraciones vasculares, presenta neurodegeneración y alteración glial, estrés glial. Y lo particular es que la neurodegeneración y la activación glial persisten inclusive hacia el día 26, a pesar de que las alteraciones vasculares ya se hayan resuelto. ¿Cómo estudiamos esto en el laboratorio? Se pueden realizar cortes histológicos de las retinas, esto es una retina control y una retina OIR en el día 17 y lo mismo para el día 26. Y sobre estos cortes histológicos se realiza una tensión con tanel que marca de color marrón oscuro, células que tienen daño en el ADN compatible con muerte celular por apoptosis. Y como se puede observar en esta cuantificación, hay un aumento de la muerte celular tanto en el día 12 como en el día 17 y 26, en el cual se observa inclusive más muerte celular. Otra forma de evaluar la muerte celular es a través de ensayos de Western Blot, mediante los cuales uno puede medir la expresión de proteínas que son características de células que están muriendo. Por ejemplo, nosotros aquí utilizamos anticuerpos para ver la caspasa 3 total. Entonces se puede observar, por ejemplo, en el día P26, esto es un ratón control, mientras que en el día P26 de un ratón OIR, la expresión, es decir, la cantidad de esa proteína de caspasa 3 total es menor, por lo cual indica un aumento de la versión clivada de esta proteína que es marcador de muerte celular por apoptosis. Entonces uno puede ver con diferentes estrategias cómo hay un aumento de la muerte celular que persiste hacia el día P26. Así también, mediante esta técnica de Western Blot, uno puede estudiar, por ejemplo, la proteína GFAP, que es un marcador de estrés glial. Es decir, cuando esta proteína aumenta, como se observa aquí y en su cuantificación a la derecha, significa que hay un estrés glial en esa retina por parte de las células de miura. Y se observa que persiste y es mayor hacia el día P26. Y también aquí observamos una disminución de la proteína GFAP, que es la glutamina sintasa, que participa en el metabolismo del glutamato, que es el principal neurotransmisor en la retina. Por lo cual se ven alteraciones al nivel neuronal y glial que persisten hacia el día P26. Concomitante con eso, podemos observar la funcionalidad de la retina, que se encuentra deteriorada ya en el día P17, evidenciado principalmente por una disminución en la amplitud de la onda B, y cuyas alteraciones más notorias hacia el día 26, donde se observa además aumentos de las latencias de las ondas A y B. Por lo cual, con toda esta perspectiva, uno ya tiene una idea de cuáles son las características principales del modelo. Un pico de neovascularización al día 17 que revierte al día 16. Sin embargo, todos estos hallazgos de que la neurodegeneración, el estrés glial, y las alteraciones funcionales persisten, más allá del día 26, cuando la vasculatura se ha resuelto, ha llevado a que surjan un montón de nuevos estudios para conocer las bases moleculares de toda esta neurodegeneración a fin de poder revertirla encontrando blancos terapéuticos. Este modelo también, una vez que uno los tiene caracterizados, conoce sus particularidades, puede utilizarse como una plataforma para pruebas de diferentes fármacos. Yo aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo uno evalúa este modelo frente a un tratamiento con un anti-BGF, en este caso el Bebasisuma. Uno inyecta una dosis mil veces menor a la que se inyecten humanos, en el día 12, es decir, cuando el ratón sale de esa cámara de hiperóxido. Y observa su retina hacia el día 17. Y se puede observar en los ratones OIR, los neovasos aberrantes, mientras que en los ratones tratados con el anti-BGF, como se puede observar, disminuye la neovascularización y la vasobliteración. Es decir, que este tratamiento funciona adecuadamente revirtiendo las alteraciones vasculares en este modelo. Sin embargo, cuando uno evalúa la muerte de las neuronas y la estrés glial, observa que las alteraciones persisten a pesar de que los ratones estén tratados con el anti-BGF. Y esto mismo se observa a nivel funcional, con el electroretinograma. No se revierten las alteraciones funcionales con este tratamiento. Por lo cual, esto también lleva a cuestionarnos por qué en algunos pacientes este tipo de terapias no estarían funcionando para recuperar la función visual. Por lo cual, todos estos hallazgos llevan a la perspectiva actual de la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y nuevas terapias que apunten no solo a revertir la parte vascular, sino también la neurodegeneración asociada. Y se espera que eso logre una mejoría de la función visual de los pacientes, ya sean terapias combinadas con los anti-BGF o nuevos blancos terapéuticos. Todos, imagínense a lo largo de todos estos años, desde el año 1950 que surgen los primeros estudios, en el año 1994 que se consolida este modelo como un modelo reproducible, fíjense hasta el día de hoy cómo han aumentado la cantidad de publicaciones científicas utilizando este modelo. Hasta el día de hoy es uno de los modelos más utilizados para el estudio de estas retinopatías neovasculares. Inicialmente, los primeros trabajos apuntaban a estudiar la neovascularización y la angiogénesis, tanto sea los mecanismos moleculares y celulares involucrados, como la búsqueda de terapias que logren revertirlo. Sin embargo, en los últimos 20 años, se ha apuntado más a lo que es la inflamación y el sistema inmune, cómo contribuyen a esta patología. Y también a lo que es la neurodegeneración y el estrés oxidativo como uno de los posibles mecanismos que lleven a esta neurodegeneración. Y en los últimos años, ya se empieza a hablar del concepto de neuroinflamación. Empiezan a ver cómo las diferentes células de la retina interaccionan entre sí para producir este tipo de fenómenos complejos. Bueno, todo esto resumiendo un poco cuáles son las ventajas y las limitaciones de este modelo. La ventaja principal es que el modelo logra de una forma reproducible representar las dos fases principales del arroba. La fase vasobliterante y la neovascular. Y esto lo hace en un lapso de tres semanas, lo cual para un modelo animal es un tiempo bastante adecuado a nivel práctico. Además, uno puede, con estos ratones, manipularlos genéticamente y someterlos al modelo de forma tal de estudiar proteínas específicas. Por ejemplo, un ratón knockout o deficiente para una proteína, someterla al modelo y ver si esa proteína está involucrada en la fisiopatología. Y puede ser un blanco terapéutico. Te permite ese tipo de estudios también. Por otro lado, todo esto que yo les mostraba, este aumento en la cantidad de estudios, ha llevado a que hoy en día este modelo esté consolidado como una plataforma para estudiar angiogénesis, más allá de la ROP. Sino también, como se sabe que la angiogénesis es, sus mecanismos moleculares y celulares son compartidos con otra patología, si bien la causa no es la misma, como la retinopatía diabética proliferativa e inclusive otras patologías no oculares, es una plataforma para investigar mecanismos de angiogénesis y terapias. Así también, para estudiar neuroinflamación, como les contaba recién, y como una plataforma para la prueba de diferentes estrategias terapias. Y en cuanto a las limitaciones, obviamente, como todos los modelos animales, no reproducen 100% lo que sucede en el humano. En este caso, por ejemplo, la presión de oxígeno que uno utiliza en el modelo es distinta a la que hoy en día se someten los bebés en la incubadora. Y por otro lado, como este es un modelo que se desarrolla de manera postnatal, tampoco se encuentran reflejadas en este modelo todas aquellas particularidades gestacionales que tienen los bebés prematuros. Diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de analizar los resultados que uno obtiene. Y finalmente, si bien hay otros modelos animales de OIR que representan mejor a lo que sucede con el humano, el ratón sigue siendo el modelo más rápido, menos costoso, y el animal del cual se dispone mayores herramientas para poder estudiarlo, como ser anticuerpo, ratones modificados genéticamente, etc. Así que bueno, esto es un poco para que tengan un pantallazo general de lo que es este modelo y sus características y sus capacidades para utilizarlo. Aquí les dejo las publicaciones que han surgido en el laboratorio de la doctora Cecilia Sánchez gracias a la caracterización de este modelo que realizó Valeria Loren durante su doctorado, para que ustedes puedan ver más en detalle cómo uno lo utiliza y si tienen alguna idea para alguna colaboración con el grupo. Finalmente, muchas gracias a todos y les dejo aquí mi dirección de correo electrónico por cualquier duda. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Barcelona, soy investigador del Instituto CIVICI en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta ocasión les voy a mostrar el modelo animal que tenemos de neovascularización coroidea inducida por láser en ratón, modelo que tenemos validado en nuestro laboratorio. Un poco para entrar en tema, este modelo nos permite reproducir una de las etapas de la degeneración macular relacionada por la edad. Esta patología es una patología de gran incidencia en pacientes mayores de 60 años, es una enfermedad degenerativa y progresiva de la zona central de la retina o la mácula. El origen es considerado una enfermedad multifactorial que tiene tantos factores genéticos como ambientales y presenta sobre todo un curso lento con una pérdida paulatina de la agudeza visual. Hasta la actualidad existen tres hipótesis sobre el origen que desencadena la patología, una relacionada con la insuficiencia vascular coroidea, otra sobre la alteración del epitelio pigmentario retinal, y una tercera sobre un proceso inflamatorio crónico no resuelto que conlleva a una acumulación de células mononucleares pavocíticas que exacerban el proceso inflamatorio, y este es el que da lugar a un proceso proliferativo dando lugar a una etapa de neovascularización coroidea. En esta última de las hipótesis, en la que centramos nuestra línea de trabajo en el laboratorio, pero bueno, un poco para describir lo que es el modelo, el modelo lo realizamos en animales S57, son ratones que realizamos una anestesia intraperitoneal, y luego dilatamos la pupila, y utilizamos un cover para lograr hacer foco en el fondo del ojo del animal, y con un equipo de fotocoagulación, nosotros utilizamos un equipo láser verde de argón, donde lo utilizamos con una potencia de 200 milivolt por 0,05 segundos, y generamos un spot, es decir, una lesión de 50 micras. Nosotros se ubican, más o menos como se ve acá en el gráfico, entre estas venas, de las venas más importantes que se observan en la retina, y esta lesión lo que genera es una burbuja de aire, fundamentalmente rompiendo la membrana de brujo. Nosotros, luego de 7 días de realizar esas lesiones, nosotros sacrificamos los animales, y realizamos flat mount de coroides y de retina, aquí observamos los T coroides, donde también incluimos el epitelio pigmentario. Esas lesiones las caracterizamos en el proceso neovascular, utilizando marcadores de células endoteliales, como utilizamos la isolectina B4, que marca las células, y vemos todo el crecimiento que ocurre a partir de una spot de 50 micras, y luego, de 7 días, tiene un tamaño mayor. Aquí observamos el nervio óptico, que se tiñe, como todos los núcleos celulares, con el marcador DAPI, y después esas lesiones son las que vamos caracterizando a diferentes magnificaciones en el microscopio, luego, como lo había dicho anteriormente, luego de 7 días, comprobando que el proceso proliferativo tiene lugar. Además de estas células endoteliales, como ustedes ven en verde, también hay un gran número de otras células que arriban a la zona de la lesión. En la caracterización de esas células, es la que nosotros concentramos también nuestra línea de trabajo, que son estas células infiltrantes. Para ello, aquí más o menos podemos observar el proceso, digamos, que ocurre en la patología, y donde nosotros nos centramos con el modelo animal. Desde una retina sana, la formación de los drusen, de los pseudodrusen, una zona de transición, y una zona atrófica, que es cuando ya está destruido el epitelio pigmentario. Aquí, en esta zona, es donde nosotros la realizamos con el láser. Mimetizamos esta etapa, y luego de 7 días, en el modelo animal, podemos llegar a esta otra etapa de neovascularización. La caracterización de estos infiltrados, que muchos de ellos son células mononucleares fagocíticas, ya vamos a ver cómo podamos nosotros identificarla, con diferentes metodologías que tenemos en el laboratorio. En estos animales, nosotros a los 7 días, hemos podido caracterizar el proceso angiogénico, o proliferativo, evidenciando la presencia de transcriptos, del factor de crecimiento de las células endoteliales, como el vijé, en estos animales, y luego, también utilizando marcadores de células precursoras, de células endoteliales, como por ejemplo la endoglina, podemos observar que estas lesiones están llenas de este marcador, y de células que son nuevas células endoteliales. Así como, también podemos ver que, en los márgenes, se encuentran los pericitos, utilizamos marcadores de pericitos, que le dan el soporte para la formación de estos nuevos vasos. También caracterizamos el proceso inflamatorio, como antes les había mencionado, y es para ello que utilizamos, para ello utilizamos marcadores de macrófagos, como el F480, donde observamos cómo van arribando las células, al igual que un marcador de microglía, como el IVA1, y podemos observar a dónde se van ubicando, y de dónde vienen. Aquí tenemos una reproducción en render, digamos, en 3D, de todas las células microgliales y macrófagos, ya que comparten el marcador, pero cómo van arribando a la zona donde se da el proceso proliferativo. Aquí podemos ver en el eje Z, de dónde provienen esas células, y que son infiltrantes, y que van a dar lugar a la formación de neovasos, que lo vemos en verde, como el marcador de células endoteliales. Para realizar una cuantificación de esas células, y una mejor caracterización de esas células infiltrantes, nosotros hacemos digestión de todo el tejido, tanto retinal como coroideo, y realizamos con una técnica de citometría de flujo, la ubicación y la identificación de estas poblaciones de células. Utilizamos diferentes marcadores, que nos permiten identificar y quedarnos con las células microgliales, primero con las células generales, que son las células fagocíticas mononucleares, de todo el conjunto de células que tenemos luego de la desgregación del tejido. Esto es una retina normal, y podemos observar cómo se van enriqueciendo esas poblaciones, luego de siete días de realizada la lesión con el láser. Esto también lo podemos nosotros cuantificar, y podemos evidenciar el acúmulo de estas células infiltrantes, y caracterizar este proceso inflamatorio, y la regulación que tiene este sobre el proceso angiogénico. Así que, lo que tiene que ver, este modelo nos permite en un tiempo corto, en siete días, poder caracterizar esas etapas, y poder establecer otros puntos de corte, a los siete días, a los tres días, o posteriormente a los catorce días. Este modelo, a los catorce días, si bien sostiene el proceso de la lesión, pero los neovasos ya se van regresando. Por ende, nosotros podemos identificar, a lo largo de estos catorce días, el proceso inflamatorio, el proceso proliferativo, y ver cómo lo podemos intervenir. Así que, como conclusiones de esta presentación, nosotros hemos podido, en nuestro laboratorio, reproducir y validar un modelo de neovascularización coroidea inducido por láser en ratones. Hemos identificado el perfil proliferativo. Esto lo hemos hecho en estos flat mount, que son estas extensiones de coroide y de arpi, identificando células endoteliales. Esto también nos permite cuantificar el tamaño de esta proliferación, que se da lugar a partir de ese daño de 50 micras, cuánto se expanden. Hemos podido caracterizar estas células mononucleares pavocíticas, infiltrantes, lo hemos hecho en estos mismos flat, así como lo podemos cuantificar de manera de identificar individualmente cada célula con marcadores de macrófagos o de microglía por citometría de flujo, a través de un proceso de digestión y de separación y de disgregación de todas estas diferentes células. Por lo tanto, nosotros consideramos que este modelo animal puede ser usado como una plataforma de evaluación de nuevas drogas. Podemos intervenir el modelo en un corto tiempo con diferentes drogas, antiangiogénicas, antiinflamatorias y diferentes series de drogas y podemos identificar todos estos parámetros que ya tenemos validados en nuestro laboratorio para evaluar la eficacia de estas drogas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Quiero agradecer a mis colaboradores. Parte del trabajo es desarrollado por estudiantes de postdoctorado como Paula Subirada. Agradezco también al grupo de Cecilia Sánchez que colabora estrechamente con sus estudiantes de doctorado Victoria Vaglienti. A todo el grupo del Centro Privado de Ojos Romagosa, de la Fundación Verde, el doctor José Luna que realiza las fotocoagulaciones con láser en los animales y también al resto de nuestros colaboradores como Agustín Anastasia. Muchísimas gracias por su tiempo. Hello. My name is Raquel Formica. I work at Johns Hopkins University at Peter Campuchero Lab. I am honoured to be invited to speak at your congress and to be able to share with you my experience with this particular animal model of neovascularization and leakage. I will be describing a model of leakage and neovascularization in New Zealand pigmented rabbits that provides us some interesting and helpful tools on exploring a persistent retinol vascularization. This model has been described before and today I will be sharing with you my experience. Two processes are involved in the development of the vascular system, vasculogenesis and angiogenesis. Vascular genesis is the process of new blood vessel formation during embryonic development of cardiovascular system. Andiogenesis, on the other hand, is the process by which new blood vessels take shape from existing blood vessels by sprouting of endothelial cells expanding the vascular tree. Pathological angiogenesis is an important feature of the pathophysiology of many vision-threatening diseases such as retinopathy of prematurity, diabetic retinopathy, and AMD. It's very important in a researcher to have a reproducible and reliable animal model of ocular angiogenesis. And this will help us expand our understanding of both the normal vessel development and ocular nervosalization. Also important, animal models enable us researchers to explore and evaluate potential anti-angiogenic therapies. There are different rat and mouse models for ocular nervosalization, including oxygen-induced retinopathy, laser-induced coroidal nervosalization, and some transgenic models with either deficient or spontaneous retinopathy or coroidal nervosalization. Although each of these models can mimic certain aspects of ocular disease, none of them are ideal for their complex studying. The main disadvantage of the rodent models is the size of the eye. So, for instance, the rodent models are not good for drug delivery approaches, such as control release of drugs using IOL or intraocular implants. Also, if you're looking into preclinical efficacy and safety studies that require dosage compared to humans, this is not a suitable model to use. The limitations described in this slide, they can be, in some part, overcome when you use a bigger animal. So, we'll talk about a rabbit now, which has a larger eye, a prolonged lifespan, which will enable the researchers to also study age-related disease. The retinal vessels are more superficial, as you can see in this image here, and this, it's also more accessible for injections. The rabbits have some unique features. For instance, here in the, in the, in the fundus image, you can see that the vessels are confined to these broad horizontal bands, which, where also, you also find the myelinated nerve fibers. So, you have the myelinate region and the retinal vessels in this visual streak. This also is the area where the rabbits have the best visual acuity. And, especially, another important feature is that the retinal does not have the macular. So, this is the best visual acuity that the rabbit has. It's in this region. So, this images are from my own experiment. And, so, again, I, I will talk about the DLAAA model, which is, DLAAA is a selective retinal glial cell toxin. And when we inject in the eye into the features, it produces neuronal degeneration that can be of a very large area in the retina. So, first, this image, I use New Zealand pigmented rabbits around six to eight months old. In this first image, you see, I always treat the eyes with 5% povidone iodine eye drop to decrease the risk of infection. The next, I expose the area that I want to inject. And I usually go two millimeters below the inferior limbus. And I use a 30-gauge needle with 100 microliters of already prepared DLAAA. This is my experiment design. So, I do two injections of 100 microliters of the DLAAA. The first one is a week zero, and then three weeks later, I do the second injection. This is my induction period. I wait seven weeks to where the leakage and the new vascularization really start growing. And at this during point, I do my first leakage assessment using fundus imaging and fluorescent angiography. And I repeat two more times in a period of two weeks. So, then I repeat the fluorescent angiography and the fundus imaging. I use the RATCAM3. You can see the image here. Usually, I do one RAT3 image, and then I inject in the ear vein fluorescent, sodium fluorescent in the ear vein. And three minutes later, I assess the leakage and the nevascularization. this is a typical image of what I will find on my fluorescent angiography. So, these images were taken 10 weeks after injection of the LAAA. What I want to show is just some variations of the leakage and nevascularization that you can encounter in your model. So, for instance, when we start with this one, what you see here is that the melaninization of the fibers in the visual is strict. Then I inject fluorescent and three minutes later I see this leakage here in the tips of the vessels. In this eye, the anatomy here is more, you can see the vessels anatomy, there's more tortuosity and maybe some nevascularization in the tips here. And three minutes after fluorescing I see intense leakage in this area. And you can see the vessels all filled up with fluorescing. This eye also shows very interesting features. So the tortuosity of the vessels is very clear here. And again, you see some new vessels here in the tip of the vessels. And this is where it started my leakage here. In this very clear image with the fluorescence angiography. And this last eye, there is some teme alienization here in the bottom. And you can see some tortuosity of the vessels. And after inject fluorescence, three minutes later, the fluorescence angiography shows this intense area of leakage in the inferior part of the visual streak. So like I said, I do three images because it's very important to have a persistent leakage before you treat these animals with your drug of choice. So I, and there is, again, there is some variability. So for instance, this eye, it started at 10 weeks, very little leakage, but it increased at 13 and it was pretty stable at 15 weeks. This animal already started at 10 weeks with some moderate to intense leakage here and it increased and it became stable at 15 weeks. This is a DL-AAA treated animal. I have the baseline here and it was a similar feature as I showed before with demelianization here in this area and at baseline the leakage was localized in the right inferior area here of the eye. So then I treated with an anti-VGF drug and a week later the area of leakage was almost completely gone and this suppression of leakage stayed up to eight weeks when it started coming back at 12 weeks we had some more leakage. So this graph this is how I measure in order to evaluate and compare the images from RETCAM3 I convert them I actually export them to image J and the intensity of leakage is compared with the baseline so each one I compare with the baseline and the difference in the amount of leakage is measured by masked investigators and recorded and we do it this in percentage So there are a couple of things that I want to conclude here in the end first the persistence of the leakage is a very important feature in this model but also it should be important to have a persistent leakage before you start treatment that's why I measure two to three times I do the fluorescent longiography before I treat the animal the leakage starts around 10 weeks after the LAAA injections and it has been shown to be stable for over 48 weeks the suppression of leakage by a drug can be is reversible so as we've seen in the previous slide the leakage returned as the drug is cleared so this is a rabbit model of chronic human eye disease where the leakage and neovascularization is persistent and stable making suitable for studying efficacy and duration of new testing articles for retinal and co-ordinal neovascularization I'd like to thank my co-workers Ron and Sean and Dr. Peter Campocciato thank you My name is Constanza Paz and I'm going to present the characteristics of a live retinopathy associated with a metabolic and the potential for the study of retinopathy non-proliferative Antes de presentar las características me parece importante resaltar que los modelos animales son verdaderas plataformas para evaluar hipótesis cuyos resultados permiten caracterizar sistemas o predecir la respuesta a una terapia de hecho son requerimientos éticos necesarios para los ensayos clínicos como estudios preclínicos en la búsqueda de nuevas terapias además son parte integral dentro de la estrategia de investigación exitosa permitiendo un buen acercamiento a la respuesta humana y además nos provee tejidos para la evaluación de diferentes estadios de la patología que tengamos en el estudio El modelo que presentamos o que caracterizamos en nuestro laboratorio está basado en la utilización de ratones apoedeficientes alimentados con una dieta rica en fructosa con el 10% de fructosa en el agua de bebido con una dieta normal junto a los ratones wild type como control estos ratones fueron estudiados a lo largo de distintos meses posteriores a la dieta la apoe es una molécula de la familia de las apolipoproteínas principal en los kilomicrones que transportan los lípidos de la dieta su déficit produce la incapacidad de eliminar los kilometrones así como las proteínas de muy baja densidad o ldl y los remanentes de las proteínas de baja densidad o ldl llevando a un incremento en el colesterol total y los triglicéridos sistémicos se se evalúa el perfil lipídico de estos ratones corroborando la hipercolesterolemia en los ratones apoe siendo mayor en aquellos ratones alimentados con dieta rica en fructos a lo largo de los tiempos estudiados en el experimento lo mismo se observó respecto al colesterol ldl incrementándose a lo largo de los tiempos estudiados y siendo mayor en aquellos ratones que recibieron una dieta rica en fructos respecto a los triglicéridos estos aumentan a partir de los cuatro meses de dieta en los ratones apoe siendo mayor en los apoe alimentados con dieta rica en fructos a partir de los seis meses de dieta respecto al colesterol hdl este fue incrementando a lo largo del estudio mostrando a los seis meses de dieta una caída en aquellos ratones apoe alimentados con dieta rica en fructosa esto correlacionó con el incremento de triglicéridos al mismo tiempo el estudio del metabolismo de la glucosa mostró una hiperglucemia en estos ratones apoe alimentados con dieta rica en fructosa además de una hiperinsulinemia que se hace marcadamente diferente en estos ratones a los cuatro meses de dieta cuando se evaluó la prueba de tolerancia a la glucosa por una inyección intraperitoneal de la misma se observa un aumento en la respuesta mostrándose como un incremento en el área bajo la curva en los ratones apoe alimentados también con la dieta rica en fructosa entonces pudimos corroborar que estos ratones apoe knockout alimentados con dieta rica en fructosa muestran un perfil hipídico alterado con un incremento en el colesterol total en el colesterol LDL y en los triglicéridos y una caída en el colesterol HDL junto con un metabolismo glucémico también alterado que mostró hiperglucemia hiperinsulinemia y una aumentada curva de tolerancia a la glucosa esto nos permitió caracterizar a este modelo como un verdadero síndrome metabólico similar a lo que ocurre en una diabetes tipo 2 temprana dado que la retinopatía diabética ha sido demostrado que muestra alteraciones neuronales que preceden a las alteraciones microvasculares es que evaluamos a través de la electroretinografía la respuesta de la retina a un estímulo lumínico mostrando una caída en los parámetros electroretinográficos como son la onda A a partir de los cuatro meses de dieta continuando hasta los seis meses que se evaluó y una caída de la onda B a partir de los dos meses de dieta y se mantuvo en los siguientes tiempos evaluados respecto a los potenciales oscilatorios los cuales son uno de los parámetros que principalmente se modifica en los pacientes con retinopatía diabética pudimos observar también una caída a partir de los cuatro meses de dieta mostrándose prácticamente una desaparición de los mismos en los ratones APOE alimentados con una dieta rica en fructosa además cuando evaluamos la muerte celular mediante la técnica de TANEL observamos un incremento en las células TANEL positivas a nivel de la capa de células ganglionares en ambos ratones APOE independientemente de la dieta esto se puede ver en la cuantificación del gráfico de barras de la derecha observándose un incremento de estas células TANEL positivas a nivel de la capa nuclear interna solamente en los ratones APOE que recibieron la dieta rica en fructosa además como ya es sabido la permeabilidad vascular también se modifica en la retinopatía diabética y nosotros pudimos corroborar esto en nuestro modelo de ratones inyectando un colorante EVANS blue de forma sistémica el cual se une covalentemente a la albúmina permitiéndonos observar la extravasación de la misma en aquellos ratones que recibieron dieta rica en fructosa tanto WAL-type como APOE pudimos observar en estas fotos a mayor aumento los puntos por los que difunde los puntos de fuga de esta proteína marcada además medimos también la extravasación de la albúmina mediante la técnica de Western Block corroborando los mismos resultados entonces podemos resumir hasta aquí que los ratones APOE NOCAU alimentados con dieta rica en fructosa mostraron alteraciones neuronales con una caída en los parámetros electroretinográficos un incremento en la muerte celular principalmente o haciéndose diferencial en la capa nuclear interna además de mostrar alteraciones microvasculares con un aumento en la permeabilidad por un incremento en la extravasación de albúmina con una caída en la malla astrocitaria lo cual no fue mostrado en esta presentación por cuestiones de tiempo y además aunque tampoco lo mostramos pero tenemos resultados que demuestran que no existe alteración en parámetros proinflamatorios ni proangiogénicos por lo tanto nos permite afirmar que nuestro modelo reproduce las características de estadios tempranos de la retinopatía diabética si bien los modelos animales nos permiten avanzar en el conocimiento de distintas patologías también presentan limitaciones los modelos de roedores son los que principalmente se seleccionan debido a sus ventajas por el tamaño con respecto a animales más grandes a la posibilidad de modificarlos genéticamente como es el caso de nuestro modelo tiene menores costos que otros animales de mayor tamaño sin embargo los ratones carecen de fobia por lo que no son de utilidad para el estudio del edema macular diabético por otro lado dado que la retinopatía diabética es una enfermedad lenta y progresiva la mayoría de los modelos conocidos hasta el momento no pueden reproducir todas las alteraciones en nuestro modelo representa esa lenta progresión de la enfermedad lo que nos permite estudiarla en los estadios tempranos entonces podemos confirmar que nuestros resultados validaron al ratón APOE knockout alimentado con dieta rica en fructosa como un modelo experimental de síndrome metabólico de utilidad tanto para analizar mecanismos patogénicos de estadios tempranos de la retinopatía diabética así también como plataforma para evaluar estrategias terapéuticas agradezco al laboratorio de la doctora Cecilia Sánchez al cual pertenezco y al doctor Pablo Barcelona la bioquímica Paula Subirada la doctora Magali Ridano y a la bioquímica Victoria Baglienti con los que conformamos el grupo a la colaboración de la doctora Claudia Castro la doctora Ruth Rosenstein y al doctor Gustavo Chiabrando además de las distintas instituciones que avalaron y nos permitieron la realización de este trabajo muchas gracias de la I'm a research associate with Dr. Peter Capucharo at the Wilmer Rye Institute at John Hopkins School of Medicine. Today I'm going to talk to you about mouse models to study retinitis pigmentosa, where I will focus on the RD-10 mouse model. Let's start with a brief introduction on retinitis pigmentosa. RP is a disorder that affects 1 in 3,000 to 8,000 people worldwide and is characterized by initial rod depth followed by cone depth. RP can show an X-linked, autosomal dominant or autosomal recessive inheritance pattern. 70 genes have been shown to be involved in this disease and retinitis lists the genes and loci involved in RP. Phototransduction is the process by which rods and cones convert light into electrical signals. Today I'm not going to talk about the phototransduction cascade, but will introduce you to key players in the rod phototransduction cascade. Rhodopsin present in the disc membrane of rods is activated by light, which results in activation of transducens. Activated transducens then activates phosphodiesterase subunit or the phosphodiesterase complex. Phosphodiesterase complex consists of alpha, beta and gamma subunits. The function of phosphodiesterase is to hydrolyze cyclic GMP to GMP and thereby lowering the cyclic GMP levels. Lowering of the cyclic GMP levels results in the closure of the CNG channels. Mutations in the alpha and beta subunit of the phosphodiesterase accounts for 2-5% of autosomal recessive RP. The two models that are used most extensively in studying RP are the RD1 and RD10 mouse models, both of which have mutations in the phosphodiesterase beta gene. RD1 has a viral insertion and a second nonsense mutation in exon 7 and RD10 has a missense mutation in exon 13 of phosphodiesterase beta. When you compare RD1 to RD10, you can see that rod degeneration begins at P10 in RD1 and at P16 in RD10. The peak of rod degeneration is between 12-14 days in RD1 and between 20-25 in RD10. Rod degeneration is completed at P21 in RD1 and at P45 in RD10. The codes remain to about 2 months of age in RD1 but remain for longer than 2 months in RD10. When you compare RD1 and RD10, it is clear that the degeneration is slower in RD10 and that is why it is considered a better model to study RP because this slower degeneration in RD10 creates a longer therapeutic window. Raw death in RD10 is a result of the loss of phosphodiesterase activity which results in high levels of cyclic GMT inside the rods. This leads to constitutive opening of the CNG channels. Opening of the CNG channel leads to cation influx caused by sodium and calcium ions. High levels of calcium ions activate calpains too and results in eventual necrosis of rods. There are multiple theories that have been suggested to account for the secondary depth of cones in this model and our lab favors the oxidative stress model. Degeneration of rods in RD10 causes increased oxygen levels in the outer retina. The high levels of oxygen in the retina causes upregulation of NADPH oxidase that results in increased reactive oxygen and reactive nitrogen species in the retina, causing cones causing cones to experience oxidative stress due to irreversible damage to the DNA and protein of cones. This results in eventual death of cones in the RD10 mouse model. It has been shown that in the RD10 mouse models, numerous antioxidants can be used to slow down the process of cell death in cones. Let us see how to use RD10 for drug studies. For functional studies, ERGs are done. ERGs are a measure of electrical signals from rods and cords. Scotopic ERG measures rod and second-order neuron signals and photopic ERG measures cord and second-order neuron signals. When you look at this figure, you can see that scotopic ERGs of RD10 animals treated with a drug metiprenol are compared to vehicle controls. Higher amplitudes of scotopic ERG in drug-treated animal compared to vehicle-treated animal shows that there is greater functional recovery in the drug-treated animals of rods compared to the vehicle-treated controls. Similarly, comparison of photopic ERG values of drug-treated animals compared to vehicle-treated animals show that there is a higher amplitude of photopic ERG in the drug-treated animal compared to vehicle-treated animals, proving that even cones are functionally rescued in the drug-treated animals. For structural rescue of rods or codes, you can do immunohistochemistry or western rods. For rod rescue, you will probe with rod-specific antibodies and for cones with cone-specific antibodies. The top panel shows immunohistochemistry of retinal sections of the RD10 animal treated with drug or vehicle and stained for rod-specific rhodopsin. Here shown in green, higher rhodopsin signal which is green in the drug-treated animal compared to the vehicle-treated animal proves that there is greater number of rods in the drug-treated animal compared to the vehicle-treated animal and greater structural rescue of rods. For cones, for cones, you would probe with a cone-specific antibody. In western blots, you would blot retinal lysates of RD10 animal with a rod-specific antibody and in this case, ethyrolopsin kinase. This figure shows RD10 animal treated with three different conditions. Either they are not treated or treated with increasing amounts of paraquat which is an inducer of oxidative stress. Retinal lysates are made and probed with rhodopsin kinase. The blots are stripped and later probed with actin which is a housekeeping gene. Ratios done by densitometry of the bands that are obtained after probing the blot with rhodopsin kinase are compared to the densitometry of blots after probing with actin. This ratio is important. When you compare the ratio of the rhodopsin kinase to actin under the three separate conditions and plotted on a graph, higher ratios of rhodopsin kinase to actin is indicative of higher structural rescue or greater number of rods. The same thing can be done for cones but you would probe the blots with cone-specific antibodies. Another method to assess rod rescue is by counting the outer nuclear layer thickness. Spider graphs are constructed where the outer nuclear layer thickness are measured at three different locations, superior and inferior to the optic nerve. The figure here shows the comparisons of outer nuclear layer thickness in a drug treated animal compared to the vehicle treated animal. The thicker, the outer nuclear layer in a drug treated animal compared to the vehicle treated animal proves that there is greater structural rescue of rods in the drug treated animal. To account for cone number, retina can be stained by PNA. PNA stands for peanut agglutinin that specifically stains cone ECM. Animals treated with drug and or vehicle are sacrificed and the retinas isolated, flat mounted and stained for PNA. Since PNA specifically stains cones, the PNA stained cones are counted at four different quadrants in the retina and compared between drug treated animals and vehicle treated animals. The higher number of PNA stained cones would suggest greater structural rescue of cones in the drug treated animals. After discussing the methods to show functional and structural rescue of rods and cones in RD-10 mouse models, let's look at the actual ways that RD-10 mouse models are used in literature by fellow scientists. The three main categories that RD-10 animals are most commonly used are for antioxidant therapy for treatment with antioxidants in where antioxidants are given in drinking water or by injections or by upregulating the NRF transcription factor, which leads to the upregulation of multitude of antioxidant enzymes. These are the ways RD-10s. These are the ways RD-10 have been used in the antioxidant therapy. RD-10s have also been used in anti-inflammatory therapy where papers have shown that dexamethasone or minocyclin, both known antioxidants, anti-inflammatory agents, I'm sorry, have been shown to slow down rod and cone death. RD-10 animals have also been used in gene therapy where AAV-mediated gene therapy has been used to replace the mutant phosphodiesterase beta with the wild type phosphodiesterase. In conclusion, I'd like to encourage everyone to use RD-10 mouse model for their studies on retinitis pigmentosa. Thank you very much for listening to my talk and giving me the opportunity to present at this meeting. Thank you. Thank you. My name is Damian Dorfman and I'm going to present the work of Generations or No Generations, the focus is on the macula, about a model of maculopatia seca. GENERATION MACULAR La generación macular asociada a la edad no oxidativa o maculopatía seca es la principal causa de ceguera en mayores de 50 años en todo el mundo y se caracteriza por la atrofia progresiva y reversible de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario exclusivamente localizados en la mácula, respetando la retina periférica, característica por la cual también se la conoce como atrofia geográfica, con un borde neto de lesión en la región macular, respetando la retina periférica como vemos en las imágenes de la derecha. Los mecanismos fisiopatológicos de la maculopatía seca son aún alusivos. Sin embargo, hay algunas hipótesis que intentan explicarla. Por ejemplo, la hipótesis inflamatoria relaciona las alteraciones en la vía alterna del complemento con el desarrollo de esta enfermedad. La hipótesis oxidativa toma en cuenta que la mácula es un área donde el flujo sanguíneo depende de la coroides, que es el flujo sanguíneo más alto de todo el sistema vascular. También que es una zona de elevada tensión de oxígeno y actividad metabólica y también que está sujeta al estrés fotooxidativo de la luz. Por otro lado, la hipótesis vascular toma en cuenta las alteraciones del flujo coroideo en el inicio y progresión de la maculopatía seca. Sin embargo, las diferentes hipótesis no pueden explicar por qué en la maculopatía seca sólo se daña la mácula, respetando a una de etapas avanzadas la periferia. En este sentido, surgen preguntas acerca de las diferencias entre la mácula y la retina periférica que puedan explicar el desarrollo de esta enfermedad. Podemos encontrar diferencias funcionales. La mácula es la región con mayor agudeza visual y la encargada de la visión cromática. Diferencias anatómicas. En la mácula hay una máxima concentración de conos con ausencia de bastones que se concentran en mayor medida en la periferia retiniana. Hay una diferente relación entre los diferentes tipos neuronales en la mácula que en la retina periférica. Y la irrigación también es distinta porque el centro de la mácula, por ejemplo, es avascular. Entonces, ¿qué otras diferencias pueden explicar la distribución particular de esta enfermedad? ¿Diferencias histológicas o ultrastructurales? ¿Diferencias metabólicas? Y por otro lado, ¿cómo podemos estudiarlas en modelos animales, por ejemplo, en roedores, cuando estos animales carecen de una mácula? Sin embargo, evidencias bibliográficas recientes desafían este concepto y muestran una región en la retina del ratón localizada en el sector central temporal respecto al nervio óptico que tiene características similares a la mácula humana. Además, se ha demostrado que existe una susceptibilidad diferencial en cuanto al estrés oxidativo y alteraciones metabólicas en diferentes regiones específicas de la retina. Si bien existían modelos experimentales, principalmente en ratón, de degeneración macular asociada a la edad no oxidativa, ninguno tomaba en cuenta el factor vascular coroide. En nuestro laboratorio desarrollamos un modelo de degeneración macular asociada a la edad no oxidativa unilateral en ratones a través de la ganglectomía cervical superior que induce una degeneración simpática, completa e irreversible de la coroides de un solo ojo permaneciendo el otro ojo intacto. En esta figura podemos observar en el panel superior que la ganglectomía cervical superior induce una distensión de la estructura de la coroides que progresa a partir de las 4 semanas y es mayor a las 6 y a las 10 semanas posteriores a la ganglectomía cervical superior. En el panel inferior observamos el espesor del acorio capilaris, que es el sector vascular que está en contacto con el criterio pigmentario y observamos que la ganglectomía cervical superior induce un aumento en el espesor del acorio capilaris que es significativo a partir de las 4 semanas posteriores a la cirugía y ocurre tanto en el sector nasal como temporal respecto al nervio óptico. Estudiamos la función retiniana a través de electroretinografía cotópica de FLASH y observamos que la anelectomía cervical superior indujo una disminución significativa en la amplitud de la onda A a partir de las 4 semanas posteriores a la cirugía que fue aún mayor a las 6 y a las 10 semanas después de la cirugía. Sin embargo, no se observó ninguna alteración en las amplitudes de la onda B o los potenciales oscilatorios. Si bien las alteraciones coroideas se vieron en el sector nasal y temporal respecto al nervio óptico, cuando observamos la estructura de la membrana de Bruch, pudimos ver que la anelectomía cervical superior indujo un aumento en su espesor significativo a partir de la sexta semana posterior a la cirugía, pero sólo en el sector temporal respecto al nervio óptico sin ningún cambio en el sector nasal. En el panel izquierdo de esta figura observamos el análisis del contenido de melanina cada 200 micras a partir de la cabeza del nervio óptico hacia el sector nasal y temporal. Y observamos que la anlectomía cervical superior indujo una disminución en el contenido de melanina que fue significativo a las 4 semanas a 800 micras en el sector temporal respecto al nervio óptico y que fue aumentando, acercándose al nervio óptico, es decir, ocupando el sector central a las 6 y a las 10 semanas posteriores a la cirugía, pero que respetó la periferia del sector temporal y no produjo ninguna alteración en el sector nasal. En el panel derecho observamos una inmunofluorescencia para la proteína RPE65 que es una proteína clave en el ciclo visual que está presente en el epitelio pigmentario y observamos que la anlectomía cervical superior indujo una disminución en la inmunomarcación para esta proteína que fue en el sector temporal exclusivamente pero no en el sector nasal. En el panel superior izquierdo de esta figura podemos observar un análisis de la estructura de la retina en diferentes tiempos luego de la cirugía. Y observamos que la anlectomía cervical superior indujo alteraciones sutiles en el contenido de melanina luego de 4 semanas, localizados exclusivamente en el sector temporal pero no nasal que progresaron aún más a las 6 semanas y se hicieron mayores todavía luego de 10 semanas acompañándose de la vacuolización del epitelio pigmentario. En el panel inferior izquierdo podemos observar la presencia de depósitos del factor 3 del complemento en el epitelio pigmentario exclusivamente localizados en el sector temporal luego de 6 y 10 semanas de la anlectomía cervical superior. En el panel derecho podemos observar que la anlectomía cervical superior indujo la presencia de células túnel positivas, es decir, apoptosis, tanto en la capa de núcleos de los fotoreceptores como en el epitelio pigmentario luego de 10 semanas de la cirugía. También localizados exclusivamente en el sector temporal pero no nasal tanto de los núcleos de los fotoreceptores como en el epitelio pigmentario. Finalmente analizamos la ultrastructura del epitelio pigmentario y los segmentos externos de los fotoreceptores y observamos que luego de 6 semanas de anlectomía cervical superior existe una alteración en forma de vacuolas del epitelio pigmentario exclusivamente localizados en el sector temporal que es aún mayor luego de 10 semanas después de la cirugía. Asimismo observamos una alteración de los segmentos externos de los fotoreceptores con pérdida de la doble membrana y del contenido de las invaginaciones de los segmentos externos luego de 6 semanas de anlectomía superior localizados también en el sector temporal pero no nasal que es aún mayor a las 10 semanas después de la cirugía. Hasta aquí podemos decir que la anlectomía cervical superior induce alteraciones funcionales y estructurales de la retina externa y que estas alteraciones se localizan exclusivamente en el sector temporal central pero no nasal región que coincide con las descriptas por los trabajos que ubican a la retina central temporal del ratón con características similares a la mácula humana. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la degeneración macular asociada a la edad no oxidativa? Y por otro lado, ¿por qué solo se daña la mácula respetando la retina periférica? Para intentar responder estas preguntas comenzamos estudiando la estructura de las retinas de ratones control. En primer lugar, observamos que el contenido de melanina del epitelio pigmentario es significativamente menor en el sector temporal respecto al sector nasal. Este resultado fue confirmado por la microscopía electrónica donde observamos un menor número de gránulos de melanina en el epitelio pigmentario temporal respecto al nasal. Además, estudiamos el espesor de las vellosidades basales o basal infoldings que se relacionan con la actividad metabólica de este tipo celular y observamos un mayor espesor en el epitelio pigmentario de la región temporal respecto al nasal. Luego evaluamos una serie de parámetros que en conjunto pueden dar una idea de la masa mitocondrial. En el panel superior izquierdo hicimos una inmunomarcación para la sonda mitocondrial mitotracker que muestra una mayor marca en el epitelio pigmentario del sector temporal respecto al nasal. En el panel superior derecho analizamos los niveles de proteínas mitocondriales específicas como complejo 4, citocromo C, el canal transportador BDAC y la proteína TOM20 y todos los niveles de estas proteínas fueron mayores en el epitelio pigmentario de la región temporal respecto a la región nasal de retinas de animales control. En el panel inferior observamos un análisis del área mitocondrial por microscopía electrónica que fue mayor en el epitelio pigmentario del sector temporal respecto al sector nasal. Además, estudiamos los niveles de diferentes enzimas del sistema antioxidante en el epitelio pigmentario nasal y temporal y observamos que los niveles proteicos de catalasa, SOD1, SOD2 y glutatión peroxidasa fueron mayores en el epitelio pigmentario temporal respecto al nasal en animales control. Este resultado fue confirmado por inmunolorescencia de estas enzimas. Luego evaluamos el efecto de la anadiectomía cervical en estos parámetros luego de 6 semanas después de la cirugía, un tiempo en el cual hay lesiones en los fotorreceptores y el epitelio pigmentario del sector temporal, pero no se verifica la muerte celular. Y observamos que los niveles de las enzimas del sistema antioxidante que eran mayores en el sector temporal del epitelio pigmentario de animales control disminuía significativamente, exclusivamente en este sector luego de 6 semanas de inducida la anadiectomía cervical superior. Otra vez, este resultado fue confirmado por inmunofluorescencia de estas enzimas en el epitelio pigmentario del sector nasal y temporal. Teniendo en cuenta que el estrés oxidativo es uno de los partícipes de la fisiopatología de esta enfermedad analizamos diferentes marcadores de estrés oxidativo, tanto en la retina como en el epitelio pigmentario del sector nasal y temporal luego de 6 semanas de inducida la anadiectomía cervical superior. Y observamos que ésta indujo un aumento de 4-hidroxinonanal y carboximetilicina ambos marcadores de estrés oxidativo y carboxilación proteica, respectivamente, en el panel superior izquierdo. En el panel superior derecho observamos la presencia de marca paramitosox que indica la presencia de anión superóxido mitocondrial en el sector temporal del epitelio pigmentario la traslocación al núcleo del factor de transcripción NRF2 característico o marcador de estrés oxidativo también localizado exclusivamente en el sector temporal del epitelio pigmentario luego de 6 semanas de anadiectomía cervical superior y un aumento en los niveles de hemoxigenasa 1 también marcador de estrés oxidativo y también localizado exclusivamente en el sector temporal del epitelio pigmentario luego de 6 semanas de inducida la anadiectomía cervical superior. Finalmente analizamos el efecto de la anadiectomía cervical superior sobre la masa mitocondrial del epitelio pigmentario y observamos que la anadiectomía cervical superior indujo una disminución significativa en los niveles de proteínas mitocondriales específicas exclusivamente en el sector temporal una disminución en la inmunomarca de la sonda mitocondrial mitotracker también localizado exclusivamente en el sector temporal del epitelio pigmentario y una disminución significativa en el área de las mitocondrias y en un aumento en el número de mitocondrias alteradas por microscopía electrónica Estos resultados nos permiten afirmar que existen diferencias entre regiones del epitelio pigmentario del ratón en cuanto a la cantidad de pigmento, a la masa mitocondrial y al sistema antioxidante y que la anadiectomía cervical superior induce alteraciones localizadas como una disminución en los niveles del sistema antioxidante endógeno un aumento en el estrés oxidativo y una disminución en la masa mitocondrial exclusivamente localizados en el sector temporal Esto es todo, muchas gracias. En esta presentación les voy a hablar sobre la descripción de una nueva técnica para la recolección de muestras de humor acoso y humor vitreo en ratones Mi nombre es Valeria Loren y actualmente me encuentro trabajando en el Instituto IIMT de la Universidad Austral en Pilar, Buenos Aires pero este trabajo fue realizado en el Wilmer Eye Institute durante mi pasantía postdoctoral en el hospital del John Hopkins Estos resultados fueron publicados en el Journal Scientific Reports en el año 2018 ¿Cuál es la importancia de la implementación de una técnica como el Mousetop? Se conoce que existen diversos marcadores proteicos secretados por la retina que se pueden encontrar en el humor vitreo y que pueden ser utilizados como marcadores tanto de función como de disfunción retinal Las muestras de vitreo ya han demostrado ser de suma importancia al momento de la búsqueda de posibles nuevos marcadores para patologías específicas que ayuden tanto en la investigación de los mecanismos moleculares de una determinada patología así como en la farmacocinética y farmacodinamia de nuevos posibles tratamientos En los casos de que existen modelos animales aplicables a una o más patologías es de mucha utilidad el poder obtener y analizar el humor vitreo y acuoso de dos modelos distintos para así poder ayudar en la búsqueda de bios marcadores específicos para distintas patologías y así poder analizar la evolución de estas patologías También podría permitir comparar aquellos observados en pacientes como los obtenidos en este modelo y de esta manera se podría realizar la validación de nuevos modelos animales para determinada patología o de los ya existentes para nuevas patologías Si bien existen una gran cantidad de modelos animales en diversas especies la mayoría serán en ratas o ratones gracias en parte a su fácil manipulación genética pero en los ratones el tamaño del animal y el tamaño del ojo del animal no ayuda en la obtención de estas muestras ya que es muy pequeño y además la lente ocupa una gran proporción En este trabajo les voy a hablar sobre modelos como el OIR y el CNB que ya fueron descritos en charlas anteriores en esta misma mesa redonda pero son ratones wild type en los cuales se inducen procesos de neovascularización pero además les voy a hablar sobre ratones transgénicos con inducción de VGF como el RO-VGF y el T-OPSIN-VGF Ambos ratones se induce la expresión de VGF en el RO-VGF utilizando el promotor de RO-OPSINA y en el T-OPSIN-VGF se utiliza un sistema de promotor inducible por tetraciclina que está acoplado al promotor de RO-OPSINA En una primera instancia se realizó la descripción de las muestras y de su composición proteica Primero les voy a mostrar un poco en este gráfico a la izquierda como es la aguja con la cual se trabajaba es una aguja de vidrio en la cual la punta es muy fina y se produce la ruptura de esta punta y se obtienen alrededor de una apertura de 100 micras Esta punta se inserta en la esclera dos milímetros posterior al limbo o en el caso de obtener el humo arbitrio o en el centro de la córnea en el caso de obtener el humo aracuoso donde la separación entre la lente y la superficie es mayor Cuando se analizó la composición proteica de ambas muestras se utilizó geles como los que se utilizan en el Western Blot Gels SDS en donde las proteínas se separan según su peso molecular y se las tiñó con un colorante Kumasi que tiñe a todas las proteínas presentes en dicho gel Como se puede observar las muestras de humor aracuoso las de humor vitro y las de humor aracuoso son bien distintas en cuanto a su composición proteica es decir, poseen proteínas en distintas concentraciones y distintos tipos de proteínas, es decir, distintas bandas Cuando se cuantificó la cantidad total de proteínas en las muestras de humor vitro pero en distintos modelos animales como adultos animales de día postnatal 17 expuestos a condiciones de normoxia y animales de día postnatal 17 expuestos a modelo de OIR se observó que los ratones expuestos al modelo de OIR representaban una gran cantidad de proteínas en el vitro comparado con sus controles expuestos a condiciones de normoxia y estos aún tenían mayor cantidad que las muestras de ratones adultos Cuando se pasó a describir las muestras pero en cuanto al contenido de albúmina cabe destacar que en un principio se realizó se realizaron y se tomaron fotos mediante la técnica de angiografía con fluorescine en esta técnica se pueden observar todos los vasos presentes en la retina y si existe una ruptura de la barrera hematorretiniana esta fluorescina pasa al vitrio y genera una imagen borrosa en el mismo si bien la angiografía con fluorescina es una buena técnica para detectar y localizar la ruptura de la barrera hematorretiniana no es cuantitativa acá se pueden ver por ejemplo los modelos de CNB donde se producen rupturas con el láser los modelos de ROVGF donde la neovascularización se produce en el espacio supratinal animales de día posnatal 17 expuestos a condiciones de normoxia y animales de día PD17 expuestos al modelo de OIR y aquí abajo están los dos animales Tedopsin VGF en el día 2 después de la administración de tetraciclina y en el día 3 donde ya poseen un desprendimiento de la retina cabe destacar que el CNB corresponde a un modelo de neovascularización coroidea tipo 2 y el ROVGF es un modelo de neovascularización coroidea tipo 3 se puede observar en la angiografía de los animales de PD17 en condiciones de normoxia que la barrera hematorretiniana no está completamente formada por lo cual existe una pequeña pérdida de fluorescina en el vitrio y que en cuanto a los ratones transgénicos los ratones Tedopsin VGF expresan más de 30 veces VGF que los ratones ROVGF entonces cuando se cuantificó el contenido de albúmena en las muestras de vitrio de todos estos modelos se pudo observar que modelos de ROVGF y CNB eran significativamente mayores los contenidos a los animales adultos que los animales PD17 O y R eran significativamente mayores también a sus controles de PD17 normoxia y que los animales Tedopsin VGF en el día 3 eran significativamente mayores los contenidos de albúmena a sus controles a los animales Tedopsin VGF en el día 2 luego se pasó a realizar la descripción de las muestras en cuanto a las moléculas angiogénicas que poseían entonces se realizó se juntaron más de 20 muestras de 20 ratones en condiciones de normoxia e hipoxia y luego fueron analizadas mediante un array para proteínas angiogénicas Estas arrays funcionan como un muestre en bloc es decir, se exponen estas tiras a muestras de animales de los animales y los controles en normoxia si las muestras poseen una determinada proteína esta proteína se va a unir en su sitio específico y cuanto más cantidad haya de esta proteína más oscuro van a ser los puntos por ejemplo esta proteína está varias veces más aumentada en condiciones de hipoxia que en las condiciones de normoxia y lo que se puede observar es que casi todas las proteínas que se encontraron aumentadas en las muestras de animales expuestos a OIR ya habían sido previamente demostradas que se encuentran aumentadas en pacientes con retinopatía proliferativa diabética entre ellas se pueden mencionar varias y ustedes pueden observar en este gráfico donde las muestras de animales en condiciones de OIR están en gris claro y las de animales en normoxia en gris oscuro o en negro y varias de estas proteínas aumentadas en condiciones de OIR pueden ser y se pueden mencionar el PAI1 que es el inhibidor del activador del plasminófino 1 las proteínas de un una IGF1 tanto como la 3 la 1 y la 9 las métaloproteinazas de matriz inhibidores inhibidores de estas metaloproteasas factores de estimulador de colonias de macrófagos entre otras entonces como conclusiones se puede extraer que esta técnica representa una novedosa manera de obtener muestras de humor acuoso y vitrio de diversos modelos animales en ratón existen múltiples áreas de investigación en ojos que se verían facilitadas con el uso de esta técnica por ejemplo en los estudios de farmacocinética farmacodinámica dinamia donde resulta de suma utilidad poder tomar muestras de vitrio luego de la aplicación de compuestos experimentales que liberan drogas específicas de manera sostenida además podría permitir la cuantificación en las alteraciones de la permeabilidad de la retina de la permeabilidad de retina vascular y de esta manera poder analizar los efectos de distintos agentes terapéuticos dirigidos a reducir esta permeabilidad probados en modelos animales validados para determinada patología en donde se quisieran aplicar entonces las evidencias moleculares mostradas con esta técnica sobre proteínas involucradas en los procesos de genesis retinal ayudan en la validación de modelos como el OIR al permitir obtener correlaciones entre la no perfusión y la neovascularización con aumentos de moléculas como las que ya se habían mencionado que están aumentadas en pacientes con retinopatía proliferada los pacientes de retinopatía diabética proliferada bueno esto sería todo espero que hayan disfrutado la charla muchas gracias en el caso en el caso de la la y la con la la y la